Lo que están viendo ustedes es la salida de un operativo mayor. ¿Por qué un operativo mayor? Porque aquí estamos lanzando un estado de fuerza, pero tenemos colocado ya un estado de fuerza mucho más amplio en la zona de Cuemanco, que estará operando ya para estos momentos camino hacia parte de la zona sur de la Ciudad de México. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Vamos a trabajar hoy algunos centros que operaban por la noche. No podemos decir que sean bares porque hay algunos que están como tipo chelerías que operaban de manera absolutamente irregular. Estamos hoy con esta tarea de verificación, por eso van también las autoridades administrativas. Estaremos haciendo patrullaje y, por supuesto, también algunos otros objetivos de verificación en las mismas zonas. En la parte de Roma Condesa, patrullaje y, por supuesto, mantener el orden porque este es un corredor que cada vez se ha ampliado más en cuanto a antros y nosotros necesitamos estar muy pendientes de que ahí la gente esté con diversión sana y no con brotes de violencia. Doctor, ¿cuántos establecimientos van a revisar? ¿Y qué es lo que están buscando específicamente? Vamos eso, vamos primero, sí, hay denuncias específicas. Entonces, vamos a trabajar los lugares que en la zona sur ya se habían, incluso ya los había señalado el propio gobierno de la Ciudad de México a las áreas delegacionales de aquella zona. Entonces, eso, vamos, por eso son los principales objetivos. ¿Incluye la delegación Tláhuac, incluye también el...? Incluye la delegación Tláhuac, por supuesto. ¿Es parte del seguimiento al operativo contra la comunización de la uva? Es parte de lo que yo ya les dije a ustedes que no vamos a quitar el dedo del renglón. Es un trabajo permanente. Vamos a seguir hasta que la gente recu...